Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu panita pinceladas, espero que la estés pasando sumamente bien Hoy voy a probar algo que yo no le tengo fe, pero voy a hacer videos de ese estilo, cosas que no le tengo fe, a ver si me sorprenden Y son estas armas, esta familia que lo que hace es que te sana un poco, 20% de los daños infligidos Necesito hacer un poco más de daño, así que le coloco solamente 2 reparación amplificada y 2 de daño Obviamente que me voy a enfocar, no ir al combate de corta distancia, sino hacer daño a múltiples enemigos Porque algo que tiene esta arma es que hace daño a múltiples enemigos Y la voy a combinar, ojo, con la nueva nave Avalon, porque yo estaba buscando una opción a las lanzallamas Las lanzallamas activan muchas veces esta nave, y estaba buscando una opción que fuese free to play Por si te ganas esta nave, no tener que subir 3 armas lanzallamas, 2 armas lanzallamas Esta nave funciona muy bien para tanquear daño, y fíjate, me recupera 10% de vida y daño gris 15% La idea es tratar de activar esta nave lo más que pueda, así múltiples veces, para poder tanquear mucho daño con el titán Y ver si puedo hacer algo decente con unas armas que no le tengo fe Déjame tu opinión, y que otra combinación recomiendas Sin duda alguna peor mapa que existe en el juego Este que está aquí, sí Pero a pesar de todo, vamos a probar las cosas Ya perdí la primera baliza Lo que me hace pensar es que alguien se fue, y entre yo en su reemplazo Y esperemos que no venga por ahí nadie, esto es un escorpión Si puedo, voy a ir a darle piso Vamos a esperar que venga hacia acá Ok, aquí Puede ser que quiera ir por mi compañero ¿Sí o no? Puede ser que sí Así que no lo voy a dejar mucho tiempo vivo Hay que detectar los enemigos peligrosos, etc. Y hacerle la mayor cantidad de daño al principio, ¿sí? No hay que caerse a Koa con nada Hay que hacer destrucción masiva y sacar el titán y comenzar la fiesta aquí Aquí hay otro, aquí hay otro con sigilo A ver, ¿qué es esto? Esto es un Lins Listo Esperemos que no me maten ahora Está todo bien Está chido Aquí llego Déjame... Oh, no volar mucho Bueno, volé lo suficiente como para perder Ok, aquí salió alguien que me hizo volar sumamente alto Y me mató, ¿no? Pero yo lo que quería sacar el titán Lo demás me vale un Rolitanco de Kambur Clácata Acuérdense que la idea es tanquear daño Y probar que esto sea funcional, ¿sí? Los que no saben, pero tanquear daño también es sinónimo de que vas a hacer buen resultado A ver aquí Ok Tenemos aquí a un enemigo No he podido llenar todavía una... Una nave Alguien lo mató ahí a ese hermano Debo saltar Y hacer daño aquí a múltiples enemigos, ¿sí? Llenar la nave de soporte a mi favor es lo ideal A ver Sumamente bien Ya tengo una A ver la segunda La segunda, papi Lánzate aquí Ok Vamos a esperar un momento porque estos manes se esconden bastante bien Y tienen escudos, ¿sí? Ahí viene un titán Acuérdense que yo no quiero pelear con titanes ni con nada por el estilo, ¿sí? Es fácil de entender Si el titán viene hacia el medio, yo me largo Me voy a la otra baliza del fondo No he podido llenar la otra baliza, pero contra el titán sí ya la voy a poder llenar Listo, aquí tengo otra nave de soporte, ¿sí? A ver Como les digo, no estoy buscando hacer un trabajo de corta distancia Vamos a ver si algún titán aliado viene y le hace daño a este man Pero esta combinación no es precisamente para esto Y yo me voy a hacer daño de lejos Yo quiero sanarme, hacer daño aquí, lanzarme naves Aquí tengo otra nave, perfecto Aquí hay otro titán Pero tiene unas armas extrañas Y el titán este me está persiguiendo equivocadamente, ¿no? Ok, voy a colocar el escudo Allá tengo muchos más enemigos que aquí Por lo cual voy a hacerles daño Y ahora me voy hacia el fondo Acuérdense que yo no quiero Vuelvo y repito Hacer daño Yo quiero estanquear, estanquear Tanquear, estanquear, estanquear Con la mayor cantidad posible de naves Etcétera, etcétera, ¿sí? No sé qué carajo hacen aquí Ustedes explíquenme qué hacen estos manes aquí persiguiéndome a mí Soy todo oídos Si alguno de estos voy y le robo la baliza Me caigo, pero a risa completamente A ver, este man se lanzó Perfecto Pongo acá Ok No hay preocupación Porque tengo otra nave aquí Y me vuelvo a lanzar al olvido, ¿sí? A ver Aquí puedo hacerle daño a los tres Acuérdense que no estoy persiguiendo el daño Pero a pesar de eso estoy haciendo buen desempeño Aquí me voy a lanzar Más Hacia este lado, ¿sí? Este no se va a ir de aquí Obviamente Quizás me persiga hasta el fondo Vamos a ver qué va a hacer Yo quiero ver el daño que puedo ejecutar aquí, ¿no? Para sanar y lanzarme naves Y mientras tanto me voy al final Creo que ya no puedo hacer más nada aquí Pero sí puedo ir por esta baliza Mientras mi equipo pierde la baliza de la casa Pudiese yo frenar a este man sería magnífico, ¿no? Pero no puedo Bueno, este man ni siquiera saltó Y yo vengo Y desde aquí, si no me equivoco Puf, caigo súper bien En esta otra baliza Y sigo tanqueando daño Eso es lo único que me importa a mí como jugador Jugar bien Hay gente que no entiende lo de jugar bien, bro Pero este es el significado de la palabra jugar bien Vamos a ver qué va a hacer este man ahora Yo voy a intentar ahora irme a la baliza del medio, ¿sí? Espero no caer mal Voy a saltar aquí Voy a tratar de voltearme Uh, caer aquí en todo el medio Y ayudar desde aquí a mis compas Creo que mis compas no se están dando bastos para repeler el avanzado de los enemigos Está chido, ojo Aquí me puedo que ya Quedar yo creo que un buen rato Ejemplo Vamos a ver si mis Aliados pueden salir de De ese lado de la base, ¿no? Ok, aquí tengo 80 Este man lo más probable es que no le puede hacer daño Otro lado positivo de esta combinación de armas Es que así tenga yo el problema para apuntar con la vaina esta que se llama Blind, ¿sí? Que te ciega Igual puedo yo apuntar a hacer daño, pues Vamos a ver estos Yo creo que los aliados Si me ayudan, yo puedo avanzar, ¿no? Déjame ver si puedo avanzar aquí Y eliminar a este camper Sumamente importante eliminar al camper Para que mi equipo siga avanzando Y poder conquistar balizas A ver, aquí tengo una nave Cuando me ciegue Me lanzo a la nave Bueno, no me ciego realmente Aquí viene este titán Ok Déjame ver si lo puedo matar Perfecto No sé si alguien va por el centro de mi equipo Perdimos ese centro No sé qué está ahí Hay un Fenrir Pues ha sido bueno que este man que está aquí Estuviese en el centro Pero bueno No me puedo ir de aquí En este preciso instante Y no llego allá Ustedes qué harían en esta posición ¿Sí? No hago nada Y necesitamos el centro Me voy a ir por el centro Porque no hago nada aquí ¿Sí? Lo veo así Yo no sé cómo ustedes lo ven realmente Vamos a ver si puedo eliminar a este contendiente Que se venga Que se venga hacia acá Exacto bro Vente hacia acá Perfecto Déjame decir Bueno, ya había un aliado Allá Pensé que se iba a robar la otra base Pero este man no sé qué anda haciendo Quizás es el último robo que le queda Y por ende No va por balizas No se arriesga Pues no es que no va No se arriesga Este man ya está casi que muerto Uf Nos está afectando Bastante, bastante El tema de las balizas Quedan 4.40 segundos Yo no puedo hacer más nada Yo les voy a ser sinceros No puedo hacer más nada Pero voy a intentar saltar Hacia esta baliza Y ver si puedo conquistar la baliza ¿No? Que lo dudo Porque viene un titán Y va a caer justo aquí al lado mío Creo que jugué muy bien Y quiero ver el daño que hice Con el titán Que fue realmente lo único que saqué 16.7 millones me hice Sorprendente, ¿sí? Bastante, bastante sorprendente Para estas armas, ¿sí? Creo que funcionan interesantemente Creo que están interesantes En cuestión de activar la nave, ¿sí? Yo estaba buscando precisamente Una versión que fuese free to play Para activar múltiples veces a balón Y sin duda alguna Esta es la más cercana Voy a probar una versión De luchador Que no le tengo mucha fe Pero que podría sorprendernos Y quiero sorprenderme hoy A ver si esto funciona Son las armas Son las armas de la familia Pantaruel Está chido probar esta clase de cosas Porque alguien me comentó Pince, prueba esto Y yo dije, vale Vamos a ver cómo funciona esta vaina Voy a dejar que estos manes se acerquen Porque son los que Tienen sigilo, ¿no? Y voy a tratar de explotar Lo más pronto aquí cerca De este man Porque me puse anti sigilo Y vamos a ver si puedo hacerle daño Son dos Obviamente que me van a poder matar Mucho más fácil Uno tiene Esta arma que no me deja sanar Pero está chido Porque llegó ayuda aquí, ¿no? Voy a presionarlo Para ver si puedo sacar el titán Lo más rápido posible Ok, voy a poner sigilo Y lo voy a ganar las espaldas Yo, si no me equivoco Aquí Así que sí Creo que mi aliado quedó listo Eliminado Pobre A ver, a ver Bueno, se toca el carajo Acá tengo Me quedaba un poquito de escudo Pero ya no me queda un carajo Ok Aquí viene por aquí Viene un bicho aquí Viene otro por acá Viene este por acá Déjame ver si puedo matar a este A ver, a ver Una kill Una kill es una kill, ¿no? No nos importa nada Estamos haciendo daño Para ver si podemos matar a estos manes Uf, loco Desperdicie el rompe escudo Oh, loco Oh, loco Sí, lo desperdicie Pero voy a poder ser el titán ya mismo Que es lo que emite Esa, ¿sí? Son estas armas Pantaruel No sé qué vaina No me acuerdo bien Cómo se llaman Todas las armas Pero lo que quiero hacer Es esto Llenarme una y otra vez De naves de soporte, ¿sí? Es lo que quiero hacer Para ver Si puedo tanquear daño Que es lo importante Quiero tanquear daño Es decir Accionar muchas veces La Avalon Y tanquear daño, ¿sí? Vamos a ver Cómo resulta este plan No es que tenga tampoco Una fe en las armas ciegas Pero sí es un buen plan, ¿no? Uy, su mano Me está picando aquí la nariz Ok Voy a colocar esto Para también Accionar un poco Los reparación amplificada Ya tengo otra nave Por allá tengo esto Me está sorprendiendo Hasta el momento No he luchado Contra ningún titán Como para aguantar Pero me está sorprendiendo La posibilidad De accionar ya dos naves Y Tener un poco más De resistencia, ¿sí? Vamos a ver Si puedo atacar Este titán Desde aquí No me voy a acercar A nadie Como les digo No es el objetivo De esta combinación El corto alcance O luchar de corta Pero sí que sí Podemos accionar naves Que es lo que nos interesa ¿Sí? Luchar No, accionar naves Sí Este man viene Viene hacia acá A este man Si no le hago un carajo Y ahí llega un titán Por la espalda ¿Sí? Sería como La versión premium Que sería con Esas naves Con las sonicas ¿No? A ver Ahí viene otro titán Déjame ver Si puedo accionar Aquí El escudo Perfecto No, todavía no voy a poner El escudo Hay otro titán aquí No me había dado cuenta Si me puedo robar La baliza Salto Ojo Si me puedo robar La baliza Salto para acá Y de aquí Me echo esta nave Todavía no me voy a Colocar el escudo ¿Sí? Ya me he echado Como tres o cuatro naves Si no me equivoco Esta sería otra Y estoy sorprendido Ojo Este me mandó a volar Pues No estuvo mal Que me haya mandado a volar Realmente Ya me dice Le rompen el escudo Y yo le puedo hacer daño Pero con el escudo No puedo hacer un pegado ¿Sí? Ok Voy a poner el escudo Yo Porque él se va a quedar aquí Y llegó alguien A matarlo No fui yo Pero llegó alguien Y yo estoy aquí Con mi escudito Hasta el momento Estoy sorprendido De lo bien Que funcionan Las armas Miren como Me ayudan A llenar Muy fácil La nave ¿Sí? Yo estaba buscando Una arma Free to play Que hiciera esto Para tanquear Mucho daño Con el titán Y creo que La he conseguido ¿Sí? Milariosamente La he conseguido Y déjame tu opinión Si sea que valga La pena Esta vaina Echarme Tantas naves Me va a permitir Hacer buen daño Al final Y son unas naves Que precisamente No son de daño Pero el tanqueo Mira, mira Mira como llené Otra vez Otra nave Eso está Extremadamente Interesante ¿No? Y a mí lo interesante Me parece Chido Este man Está acá Déjame hacerle daño A ver si puedo Ok Él me va a hacer Tengo 1.600.000 Él va a poner el escudo Acuérdense Que no es para Quedarme peleando Pero sí Puedo dar buen soporte Que es lo interesante Yo creo que Lo interesante De todo esto Es buscar alternativas Y si te ganaste La Avalon Que por ahí He visto gente Que se la ha ganado Hasta con 3 dogritos Solamente Sacó 5.000 5.000 componentes 5.000 componentes Y ya Bueno Yo no tuve esa suerte Realmente Pero Estoy sorprendido De esta vaina Ojo Que me sorprende Lo bien Que está funcionando Esto Vámonos Entre más balizas Podamos Conquistar También nos va a ayudar A poder Obtener buen resultado A ver Esto es un Dagon Esto es otro Fendril Creo que me he echado Como 5 o 6 naves En el último minuto Y está chido A ver Que más salió aquí Claro Cuando hay un solo enemigo Pues no me he echado Tantas naves Esa si es la La triste realidad Entonces me vengo Para acá Donde está todo el mundo Bueno Se acabó la batalla ¿Cuántos millones Me habré hecho? Dime ya mismo Antes de ver los resultados Yo calculo Que como 5 o 6 millones Pero puede ser menos Ojo 7 millones Casi Y con esto Me he quedado Yo Sorprendido Totalmente sorprendido Porque es una combinación Que pensé Que no iba a servir Pero junto a la Avalon Se vuelve muy interesante Porque la idea Es tanquear Ir por balizas Como estás viendo Y tanquear Tanquear daño Tanquear Es recibir daño Y tu sanarte En pocas palabras ¿Cómo ves esta combinación? Dime tu opinión En el comentario Para ver Que otras cosas Pruebo también También